Estamos con Anaí Núñez, una nueva conductora del nuevo programa de aquí del Canal 2 en la noticia. Buen día Anaí, ¿cómo estás? Hola Melisa, ¿cómo les va? Bendecido día para todos los televidentes y bueno, a comenzar el fin de semana de la mejor manera. Bueno Anaí, contanos un poquito de qué se trata este nuevo programa, qué contenido tiene. Bueno, ante todo muy feliz y muy agradecida de abrirme las puertas de este medio de comunicación tan importante para Villa Dolores y también para la zona de San Pedro y Sarmiento, como me hacían conocer. Es un programa que hace muy pocos meses, a raíz de lo que todos estamos viviendo y nadie está ajeno, nosotros integramos una banda con mi esposo. Estuvimos haciendo temporada en Villa Carlos Paz, es una banda de siete músicos que generamos trabajo también y bueno, se venía esta pandemia y como muchísimos y siento de colegas, la realidad es la que se vive, dijimos, ¿qué hacemos? Yo dije, ¿qué podemos hacer? Me puse en el lugar de todos, el de las familias, gente grande, gente joven, un programa, un programa que bueno, un poquito más de 60 minutos acompañamos a un montón de familias, porque como ustedes se han sumado ya en su comienzo, repetidoras y seguimos abarcando gran parte de la provincia de Córdoba. Tenemos invitados, los invitados cantan con la banda y por supuesto el comienzo, la conducción y el cierre a cargo de quien les habla, Anaí Ñáñez. Bien, Anaí, es decir que el programa está compuesto en la conducción por vos. Soy sola en la conducción, es un programa que hace un mes está en el aire y bueno, de a poco vamos a ir viendo qué podemos agregar. Estuvo Jean Carlos, estuvo Axel de Chipote, muchísimos artistas reconocidos y también tiene un bloque muy especial nuestro programa, que es el de darle el tiempo a los talentos, ya sea de Córdoba, de cualquier lugar de la Argentina que quieran venir al escenario del festival y mostrar esa música de ese género siempre familiar, por supuesto, pero de conocerlos. Así que bueno, ya han pasado gente de Esperanza, de Santa Fe, Juventud, porque vino un chico de 23 años que nos asombró con su instrumento, el violín, nos interpretó canciones y así de folclore, de un montón de géneros que se van anotando a nuestra página para, bueno, ser parte de este festival, ser parte de esta transmisión de alegría a toda esa gente que hoy, en la situación en la que vivimos, está en su casa. Es un día domingo a las 20 horas, comienza nuestro programa y bueno, terminando el fin de semana, recuperándonos para comenzar otra lucha de otro lunes y de otra nueva semana también, como en la vida de cada uno de los seres humanos, porque todos tenemos esto, nuestra especialidad en algo, el talento y bueno, los diarios que es trabajar y luchar en esta vida que nadie, nadie hoy en estos días creo está ajeno de esta parte. Bien Anaí, ¿qué días van a ser el programa, el horario? Los domingos a las 20 horas, por aquí, por este canal de Villa Dolores, para Sarmiento, para San Pedro, y bueno, a seguir nuestras redes, porque ahí tenemos resúmenes que aparecen en forma de, con las imágenes, de lo que acontece y lo que se viene anticipándonos, lo mismo en la red social de ustedes, en el Facebook de Canal 4, así que bueno, ahí vamos a estar informándoles, pero lo mismo, suscríbanse en el canal de YouTube, el Festival de la Alegría, en Instagram también, el Festival de la Alegría y en Facebook de la misma forma, y nuestro correo para que nos manden, ¿por qué no? Tenemos ahí, Melissa, algún talento en el equipo, no hay algún guitarrista, alguien que se anime a cantar. Justamente te iba a decir Anaí, que aquí en Villa Dolores tenemos muchos participantes y gente con talento, ya sea solistas, bandas de rock, folclore, cuarteto, hay de todo, que bueno, lamentablemente han caído sus espectáculos, no lo han dejado participar, ¿no? Así que, ¿cómo pueden hacer ellos en el caso que quieran participar en tu programa? Escriben al Festival de la Alegría, C de Casa, B larga A, arroba gmail.com, lo reitero, el Festival de la Alegría, C B A, arroba gmail.com.